Bien, y nosotros vamos a continuar aquí con nuestros temas y tiene que ver con lo ocurrido ayer, con el día del vacunador y la vacunadora. Un reconocimiento se hizo en nuestra ciudad. Ayer por la tarde fue en el patio de Las Palmeras, donde se homenajeó a todos los 40 vacunadores y se resaltó en el marco de la pandemia el rol de quienes forman parte de este operativo histórico. Esto, reitero, en nuestro hospital, ayer por la tarde en el patio de Las Palmeras, emotivo, realmente emotivo, reconocimiento a tantos trabajadores y trabajadoras que tienen que ver con la vacunación. Y muchos de ellos que ya estaban retirados y que volvieron a partir de esta campaña histórica contra COVID, muchas enfermeras, muchas vacunadoras jubiladas, jubilados, y en donde decidieron prestar este servicio a la comunidad. Así que en el día de ayer se les entregó un obsequio, se los homenajeó. Estuvieron todas las autoridades de la ciudad, del Intendente Castellano, como veíamos. También estuvieron el subsecretario de Salud de la ciudad, el doctor Martín Rack, el doctor Lanzotti, toda la gente que forma parte del Jaime Ferrer, llevando a cabo este homenaje a todos los que hoy le están poniendo el cuerpo a esta campaña histórica de vacunación. Gracias.